La Universidad Español agradece a todos su participación y entusiasmo en la Feria Empresarial 2016, donde más de 500 jóvenes emprendedores expusieron sus ideas de negocios e innovadores proyectos. En esta feria se realizó el reto Elevator Pitch, donde de manera concreta y eficaz, los emprendedores dieron a conocer sus proyectos y productos. También, en nuestro encuentro de negocios, impulsamos las posibilidades de los jóvenes emprendedores al ponerlos en contacto directo con empresarios exitosos. Nuestros talleres y conferencias les permitieron conocer las principales claves para llevar a cabo diferentes estrategias de ventas, de imagen y organización en sus nuevas empresas. Y con la Red de Apoyo al Emprendedor, los jóvenes ya están listos y preparados para emprender su camino al éxito. Gracias a ustedes, celebramos con orgullo, 22 años formando emprendedores. Feria Empresarial 2016, Universidad Español. Gracias. Gracias.